El Dakar 2023 en pura energía, cuadragésimo quinta edición en Arabia Saudita. En pura energía repasamos a los pilotos favoritos de motociclismo para llevarse el título en esta edición del Rally Dakar 2023. Comenzamos con la escudería Gas Gas que va a defender la corona del 2022 en este Dakar. Hola, soy Sam Sunderland, aquí está Sam Sunderland. Estuve en el Campeonato Mundial de Rally Raid, soy competidor de Gas Gas en esta especialidad. Hola, soy Daniel Sunderland y participo en el equipo Gas Gas Factory. Ganar el año pasado el Dakar para mí fue fantástico. Pasaron cinco años desde la última vez que ganaba el primero en 2017. Y sí, después de que gané, nada sabía igual, quería ir por la victoria. Daniel Sunderland dice, ahora me siento listo para el rock and roll y darle una buena oportunidad al Dakar 2023, decía. El británico y el australiano, que son una gran dupla, aquí está Daniel Sunderland. Gas Gas para mí es una marca muy interesante, ha desarrollado mucho en los últimos años. Fue genial, cambiamos además los colores. Antes el Dakar decía Sunderland, sí, y eso era importante también para tener un equipo fuerte. Es bueno que te apoyen y que hagan lo posible para que tu carrera sea lo más fácil. Sí, realmente el Dakar es una carrera única. La navegación es definitivamente la parte más difícil de esta competencia. Enfoque mental y tu cuerpo, tu moto, tienen que estar a 100%. Y son 14 días de diversos desafíos, cada paso es diferente. Ahí está, amigos, los primeros candidatos favoritos en motos, Daniel Sanders y Sam Sunderland. Y cambiamos de equipo, Hernando, ahora vamos a los austríacos. KTM presenta su escudería para este 2023. Siempre favoritos, Red Bull KTM Factory Racing para el Rally Dakar. Están ansiosos de ganar. Mi nombre es Matías Wagner. Mi nombre es Kevin Benavides. Soy Toby Price y rato para Red Bull KTM Factory Racing. Toby Price, que es el Dakar, responde, y también lo hace Matías Wagner, dice, es una carrera muy duro. Comenzaba en París y terminaba en África y desde 2009 se corrió en Sudamérica y en 2020 se trasladó acá a Arabia Saudita. Prácticamente es una carrera que exige a todas las motos, desde 11 hasta 14 días de carrera. Las etapas son muy lejos, recorremos casi 8.000 kilómetros en dos semanas. Es una carrera muy demandante. Es la carrera más desafiante de off-road en el mundo. Y aquí está Kevin Benavides. Nunca sabes qué es lo que viene. Esa es la gran mística que tiene esta carrera. Todo lo que pueda pasar en la competencia te cambia lo que has planificado. Se corren diferentes condiciones, ¿no? Tenemos temperaturas muy altas, muy bajas. Hay muchas, muchas dunas, se cruzan ríos, tienes largos días con arena, son días insufribles. Ahí están, amigos, las novedades del Rally Dakar 2023, las alineaciones. Y tenemos más pilotos y equipos favoritos en las motos. Esta es la previa al Rally Dakar aquí en Pura Energía. La escudería Giro prepara cuatro máquinas. Cuatro héroes van a estar montando estas motos hindúes. Ross Branch, Franco Kaimi, Joaquín Rodríguez y Sebastián Buller. Va a ser mi primera carrera en Giro Motorsports. Dice Ross Branch, el piloto de Botswana. Es increíble. Todos están súper felices, emocionados. Estamos deseando de que ya llegue enero. Todos estamos poniendo mucho esfuerzo en la moto. Yo estuve entrenando mental y físicamente todo este tiempo. Así que estoy muy emocionado para subirme a la moto. Tenemos ya ganas de que comience el 2023. Decía Ross Branch, el piloto de Botswana. Lo reiteramos nuevo en el equipo Giro. La gloria perseguida por este equipo que viene con todo. Aquí está Franco Kaimi, el argentino. Muy feliz de estar aquí. Estoy muy contento de estar aquí. Es una gran época del año. Este año tuve una lesión en el último Dakar. Pero ya estamos recuperados para estar en la meta. Se acerca esa carrera y no veo la hora de estar allí. Decía Franco Kaimi. Y aquí está Joaquín Rodríguez. Hola, soy Joaquín Rodríguez. Tuve un año increíble. Ganamos varias etapas. Todo el equipo tuvo muy buenos resultados. Así que estamos deseosos de correr ya el próximo Dakar y vernos en la línea de meta. Y aquí está el nuevo piloto, el alemán Sebastian Buller. Tuve este año una gran lesión en noviembre del año pasado. Eso me impidió seguir adelante consecutivamente en las carreras. Pero ahora estoy completamente recuperado para llegar al Dakar en la mejor forma. Decía el piloto alemán. Bueno, ahí está Fabián. Las alineaciones de los pilotos de algunos de los corredores. De las marcas top que van a estar presentes en el Rally Dakar de 2023. Hay muchos más, por supuesto. Y en las próximas ediciones de Pura Energía estaremos compartiendo con ustedes todas las impresiones de los pilotos. La carrera iniciará el 31 de diciembre y terminará el 15 de enero en Arabia Saudita. Ustedes tendrán toda la información aquí en Pura Energía. Pura Energía. Por favor.